No, 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 se me van, se me van, se me van, no sé dónde están. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí va, ahí aún, ahí, ya, se fueron. No puede ser, es imposible, no puede ser, nunca, nunca, nunca los podré alcanzar, nunca. Las cosas son como son, algunas son así y otras son así. Ahí están, ahí están y se van, se van, se van, se han ido, se han ido, se han ido. ¿Por dónde aparecerán? ¿Quién sabe, ande? Ahora, ahora, pues confiar en ellos, confiar en ellos y ya volverán. Y si no vuelven, pues ya aparecerán. ¿Dónde están? ¿Quién sabe, ande? ¿Quién sabe, ande? Pero volverán. Siempre vuelven. Vuelve y se va, es de una cobra, es de una cobra.